... Amigas y amigos, continuamos en los estudios con Horacio Medina, amigo de esta casa, presidente ad hoc de PDVSA. Te he dejado una interrogante en el corte anterior, Horacio. Pareciera que la primaria, el triunfo de la oposición, el triunfo electoral de la oposición durante este fin de semana, un esfuerzo que acarrió la incorporación de miles de venezolanos, tanto políticos como voluntarios, así como también integrantes de partidos políticos, pero también se ha convertido en una granada que le explotó en la cara a Nicolás Maduro e hizo que saliera Silvia Flores, de Miraflores, que hablara, no se le veía. La gente pensaba que ya esa señora no emitía ningún tipo de palabra y resulta que pareciera que es la que pone orden dentro del palacio de gobierno de nuestra querida patria de Venezuela. Bueno, yo tengo esa percepción desde hace muchos años. ¿Ah, sí? Claro, de que ahí es donde está verdaderamente el centro del poder, ¿no? O el concentrado, el núcleo del poder. Y obviamente yo diría que sí, que le explotó en la cara porque así como a muchos colegas y a muchos amigos también, y quiero hablar como ciudadano, yo estoy aquí hoy como un ciudadano venezolano que además de esto apuesta al cambio en el modelo político de conducción del país, yo creo que muchos compañeros me decían, si llegamos a 500 mil, si llegamos a un millón, para muchos era prácticamente imposible superarlo. En mi opinión, yo había puesto un límite superior de dos millones porque pensaba en esto, o sea, hay una suerte de mar de leva, de hartazgo de los venezolanos, de ya no más, de hasta cuándo, de ya basta. Y lo hemos visto en toda esta cantidad de protestas que han hecho los médicos, que han hecho las enfermeras, que han hecho los profesores, los jubilados, lo hemos estado viendo a través de los últimos meses. Y todo eso estaba esperando allí, y hacía allí, esperando el momento oportuno. Muchos no se pudieron pronunciar porque no se pudieron inscribir, porque no estaban en los registros, porque pusieron las mesas, estaban muy lejos, porque no había gasolina, etc. Pero todo lo que pudieron lo hicieron. Entonces, claro, o sea, quienes todavía creen o quieren creerse para poder sostenerse en el poder, que tienen apoyo popular, esto fue un portazo tremendo, o sea, le explotó, obviamente. Y es absolutamente imposible negar todo lo que vieron los medios internacionales, lo que la gente vio, lo que la propia gente, o sea, la votación en La Vega y en Katia, ¿quién les va a decir a ellos que no votaron? ¿Quién les va a decir que no había gente? ¿Quién les va a decir que eso? O sea, lo único que están viendo es que efectivamente siguen mintiendo, le siguen mintiendo al país y mintiéndose ellos mismos, porque su único deliberado propósito es de permanecer en el poder. Eso es todo, no hay otra vuelta que darle, es eso. Y contra eso es que tenemos que confrontar, contra el crimen organizado que se quiere quedar en ese lugar, en el poder, quiere permanecer en el poder. Ahora, tenemos partidos políticos tradicionales que se convirtieron en alacranes, su directiva, algunos, por ejemplo, los tradicionales los dividieron, los tomaron, los secuestraron, el nombre, y se convirtieron en otra cosa. Tenemos disidentes de partido político, en este caso el de Acción Democrática, se fue por su vía propia, el contraflujo, rancho aparte, como quieran decirle. Yo aspiro al respeto y que los candidatos que suscribieron esa carta en su momento, los precandidatos de la primaria, vayan a ir hasta el final, respetando lo que es el apoyo a la unidad. Sabemos que este rancho aparte no lo va a hacer. Pero cuando se presente toda esta cantidad de candidatos para las elecciones que vienen, ¿esperas tú que le den permiso también a María Corina Machado? ¿Qué va a pasar? Porque aquí yo veo el juego trancado. Es decir, vemos lo que están haciendo con la directiva. Sí, yo creo que aquí la pieza clave fundamental es que tengan o no la certeza de que los Estados Unidos van a cumplir lo que el secretario de Estado, es la palabra del secretario de Estado, no lo dije yo, no lo dijiste tú, no lo dijo el policía de la esquina, no, no, no. Lo dijo el secretario del Departamento de Estado hasta el 30 de noviembre. ¿Y qué hay atrás de eso? Bueno, los Estados Unidos deberían hacer cumplir, aunque no son garantes, todo el convenio se firmó en función de lo que los Estados Unidos estaban dispuestos a ceder y se dieron en muchísimo. Te explico. Por favor. Solamente en la licencia que tiene que ver con la materia de gas, hidrocarburos y todo esto, sin hablar en que hay una apertura para que varios bancos del banco, dos de los bancos del Estado puedan funcionar, de que los bonos, muchos de los bonos de la República se puedan negociar. Aparte de todo eso, aparte del oro, de Minervén, lo que se refiere al petróleo, eso, mira, hay un cálculo muy sencillo que tú puedes hacer. Hay unos barriles que pueden llegar entre 150 y 300 mil barriles que se comercializan en Asia, que no son compromisos, sino que se comercializan en mercados, digamos, alternos, mercados terciarios, y que se venden a un descuento de 40% de su precio, ¿ok? Bueno, si tú eso lo redireccionas y dices, oh, yo para qué lo voy a vender aquí perdiendo 40%, habrán algunos que chillan, los que se están metiendo, tú sabes, los que están en ese ñemes o ahí, pero bueno, eso van a protestar. Pero el Estado dice, yo lo envío a la costa del Golfo de los Estados Unidos, donde me lo valoran a precio de mercado. Entonces, si tú sacas la cuenta, 300 mil barriles de un crudo Merey, entre 60 y 65 dólares por barril, eso es un ingreso neto que a partir, yo diría que del mes de febrero o marzo, va a estar allí constante, que suma más o menos entre 500 y 600 millones de dólares mensuales. ¿Que le entra a Miraflores? Claro, directo. Entonces, tú dirías, bueno, seguramente habrán en el camino, se perderán unos 250 o 300, porque es cierto, pero habrán 200 millones dedicados a la campaña. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Bueno, tienen el financiamiento para la campaña electoral, ¿no? Entonces, ¿eso es el costo de qué? De habilitar a María Corina Machado y a otros, y liberar unos presos políticos. La pregunta es, ¿vamos a habilitar a María Corina y vamos a liberar los presos políticos y vamos a tener 500 o 600 millones mensuales para financiarnos? Bueno, eso hay que ponerlo en el equilibrio, porque tienen que ponerlo. Ahora, obviamente, deben estar ya desde ahorita, y puedes jurarlo, trabajando duro con los lobistas en el Departamento de Estado, en Washington, en función de que esto fue un fraude y esto no puede ser. Ahí están trabajando en eso. ¿Qué debe hacer nuestro liderazgo? Defender esa posición. Porque quien se sentó a firmar allí y firmó ese acuerdo, y dijo, bueno, ok, yo acepto que liberen esta licencia a cambio de condiciones electorales. Las condiciones electorales de habilitación, las condiciones electorales del proceso y la liberación de los presos políticos. Entonces, ¿vamos a permitir que se le den las concesiones sin que cumplan lo que está establecido allí? No vamos a protestar. Yo creo que ese es un proceso que tiene que iniciarse ya. Hay que ser garantes de eso. Y los países garantes tienen que ocuparse. No pueden voltear hacia otro lado. Ellos son garantes. Entonces, lo que se firmó tiene que cumplirse. Y eso significa, para el régimen de Maduro, como te digo, entre 500 y 600 millones, sin contar la... ¿A partir de qué fecha? Yo creo, yo calculo que eso va a poder estar listo. Quizás en diciembre puedan haber algunos barriles, quizás en enero otro. Pero a partir de febrero yo creo que eso va a ser constante. Vamos a ver cuánto dura ese dinero haciendo chin-chin en las cajas de Miraflores. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Estamos en los estudios con Horacio Medina, presidente ad hoc de PDVSA. Conoce muy bien de esto. Gracias. 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 Gracias.